Música Ingeniero, coméntenos cómo va el avance de este proyecto importante que se consolida pues dentro de ya próximos días en la instalación de la planta de oxígeno donada por la azucarera Casagrán Sí, muy buenas tardes, al respecto estamos avanzando en la parte de infraestructura y limpiando el terreno para que se pueda levantar pronto esta construcción estamos viendo toda la parte que corresponde a las instalaciones propias del sistema llámese energía eléctrica, agua y desagüe estamos bastante avanzados y estamos esperando que esto se licite pronto para que ya pueda adjudicarse y empezar las labores inmediatamente Esto definitivamente va a ser un aporte importante para lo que es la atención y la salud misma de los pacientes que lleguen Efectivamente, nos va a ayudar bastante esta donación es muy significativa porque ya con la pandemia que hemos pasado hemos tenido bastante apuros y con esto nos va a aliviar bastante el sistema de oxígeno para los pacientes Ahora, la infraestructura que se viene acondicionando para la instalación de la planta misma presta las garantías seguramente para un futuro desmontaje en cuanto el nosocomio en sí sufra también otro anhelo que es la reconstrucción Sí, por supuesto, todo lo que es la infraestructura se está coordinando a través de ingeniería de la red La Libertad que es nuestra jefatura inmediata y todo está trabajándose de la forma que lo está indicando con un desmontaje inmediato y también perecedero también porque tiene que albergar un equipo que es bastante costoso a la vez ¿Se ha visto o se conoce algún tipo de plantas de oxígeno que pueda resultar similar a la que se viene instalando aquí? Bueno, acá en la zona del Valle no conocemos ningún centro que tenga estas instalaciones que van a ser donadas próximamente y acá en la zona no conocemos respecto de ese tema somos la primera instalación a nivel de toda la red del Valle que vamos a gozar de esta donación ¿Qué le diría al Grupo Gloria y de manera directa a la Azucarera Casagrande que hace posible pues esta donación? Me ha sentido agradecimiento y aprecio por la parte desinteresada por los directivos, por los dueños de la empresa que están identificándose con la población sobre todo con la población que son los beneficiados directos Muchísimas gracias por ese desprendimiento desinteresado Bueno, como ustedes tienen conocimiento y como lo anunció la empresa vamos a hacer la donación de una planta de oxígeno de 12.5 metros cúbicos de capacidad de producir 12.5 metros cúbicos de oxígeno medicinal por hora nos encontramos el día de hoy acá en el Hospital 2 de Chocope donde va a ser instalada esta planta hemos venido a ver un poco los avances de las obras que ellos como institución están realizando porque obviamente tienen que realizar obras civiles, conexiones eléctricas hemos venido a ver las labores que están realizando y de igual manera hemos venido con nuestro equipo de voceros de la empresa para que ellos también estén informados y conozcan cómo es que se va a desarrollar esta instalación Seguramente el cuerpo médico está más que encantado con este importante aporte que por cierto ya se ha venido informando y dando a conocer aquí al propio director del hospital Así es, hay una coordinación en realidad bastante cercana y permanente con el equipo de salud aquí en el Chocope con el ingeniero Tapia que es del área de ingeniería hospitalaria que están a cargo de las obras civiles que tienen que realizar hay bastante coordinación con ellos igualmente con el doctor Antonio Zagaleta que desde que se anunció la donación empezamos a realizar coordinaciones para que todo esté listo y cuando llegue la planta la instalación sea oportuna, sea rápida también Cuando nosotros elegimos la institución donde va a ser instalada esta planta hubieron muchos criterios a tener en cuenta uno de ellos es que el salud Chocope es el único lugar que va a tener hospitalización de pacientes COVID aquí en la provincia a nivel de salud y también entonces es el hospital COVID de la provincia obviamente y también otro punto importante a tener en cuenta es que ellos cuentan con un proyecto para poder crecer la capacidad de atención de pacientes COVID nos explicaban que ellos antes tenían una capacidad de poder atender 28 pacientes y bueno tienen la proyección a crecer hasta 100 camas que es la meta, la meta progresiva que piensan alcanzar y nuestra donación va a contribuir a ello entonces es un aporte bastante importante para la salud acá en el Valle Chicama ¡Somos Reyes!